Jalisco, el Instituto Nacional Electoral, INE, llevará a cabo recuento de votos de la elección federal en al menos el 70% de las 9.808 casillas electorales, informó Ana Margarita Torres Arreola, vocal secretaria del Consejo Local del Organismo Electoral. La funcionaria explicó que el objetivo de los recuentos es dar certeza y transparencia al resultado de los comicios. ¿Las razones por las que se estarán llevando a cabo dichos recuentos son diversas y todas están previstas en la legislación electoral? Informó la autoridad electoral en un comunicado. Por actas ilegibles, hay 654 casos, paquetes sin actas por fuera, 955 casos, actas alteradas, 145 casos. Los votos nulos fueron mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar, 527 casos y que hubiera votación para un solo partido o candidato independiente, solo uno. En 6.183 casos habrá recuentos por diferencias entre las igualdades del llenado de la acta si hay 2.580 casos de personas que votaron que sea igual al resultado de votación, votos emitidos, boletas sobrantes, boletas estimadas, que la suma de votos sistema contra el acta y que los paquetes tengan muestras de alteración con cero casos. Por su parte, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, Guillermo Alcaraz-Cros, informó que en la elección local hay posibilidades de recuento automático o total en dos de los 20 distritos, 7 y 11, y en cinco de los 125 municipios de Jalisco, entre ellos Tecalitlán. Foto, reforma, recordemos que también tiene que ser solicitado por el candidato que se encuentre en segundo lugar o la fuerza que lo acompaña, no es automáticamente, se da el supuesto y vamos a un recuento. Total, además tendrá que ser del interés del candidato que se encuentra en segundo lugar, Alcaraz-Cros recordó que hoy la legislación permite llevar a cabo recuentos de casillas antes de realizar recuentos totales. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones 2018 y INE conteo de boletas.